Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Se nos da a conocer que hace unos instantes A un joven de unos 15 a 20 años de edad Lo han asesinado de varias heridas de arma blanca Esto cerca del cementerio general Hasta este momento es la información que se nos ha brindado Y las lesiones o las heridas están en el tórax En el cráneo y en el abdomen Esto en cercanía del cementerio general Han asesinado a esta persona Vamos a una pausa comercial Pero antes un resumen de noticias policiales Último momento